Hi Susi, ¿cómo están? Espero que se encuentren super super hipermega Antes de comenzar les estaré dejando el link de mis redes sociales Acá en la cajita de descripción Así que sin más feámbulos y más hablar ¡Comencemos! Bueno mis amores, y el video de hoy es super espectacularcísimo Hoy también quise hacerles un story time Porque amiga, a mí me pasan unas historias super fails Así que quiero contarles esta también ¡Comencemos more! Bueno amigas, imagínense que una vez estaba yo pues en el municipio donde yo nací ¿Cierto? En Yarumal Amiga, imagínense que yo estaba pues ahí, super potra, super linda, ¿cierto? Entonces imagínense que yo tengo una hermana Bueno, una no tengo muchas Pero en especial una que vino a visitarnos Bueno, estábamos con ella Entonces ella, mi hermana, a mi sobrinita y a mí Nos llevó al parque, ¿cierto? Salimos pues al parque, así super potrísimas, super lindas No sé qué ¡Ay amiga! Así estábamos super hermosas nosotras Nos pusimos pues así muy lindas, muy potras Dice que para irnos para el parque Salimos al parque Cuando imagínense amiga Que... Ay nosotros estamos pues llegamos al parque Dándola toda Siendo una chimbita nosotros así Nosotros dale, dale, dale Conerrea Dale Conerreita Bueno entonces llegamos nosotros así super potras Ay amiga Entonces nosotros vimos unos jueguitos Mi sobrinita y yo vimos unos jueguitos por allá Entonces le dijimos a mi hermanita que queríamos montar Pero en especial íbamos a esos juegos Íbamos a ir a jugar pues a montarnos a una cosa ahí Pero nosotros lo vimos y nosotros O sea nosotros íbamos dizque para el parque Pero íbamos pues a otros jueguitos Y no habíamos visto Que estaba pues el barco ahí Y yo dije no, marica nos vamos a montar en ese barco Es el barco Todos lo deben conocer Es un barco que se balancea así Y entre más tiempo más sube y más sube Voy Entonces amiga Nosotros fuimos Nosotros hablamos con mi hermana y todo Bueno Fuimos y nos montamos en el barco marica Como todas preciosas chimbitas radriantes que somos Nosotros llegamos y nos subimos Y ta, 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 ta Listo Preciosísimas Esperate que me pica el bozo marica El bozo 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 para besar sabroso Ay no me gusta el bozo morro Entonces bueno Llegamos y nos montamos al barco marica Nosotras ahí todas potras Porque queríamos ver así que experimentar el El, 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 que El barquito Que para que nos vieran así bien mamacita Que que tiki Ay amiga Amiga Casi me muero en ese barco Así como casi me muero en la piscina del story time anterior Casi me muero en ese barco Nos montamos nosotros Y ese barco empezó así súper relajadito Y yo Ay marica Eso está de lujo Eso empezó así súper relajadito Pum 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 Bueno balanceándose así súper bello Amiga Eso empezó a subir como Un metro por segundo Siendo exagerada yo Ay Amiga pero eso empezó a subir Una cosa Terrible Amiga Yo decía Me voy a caer de esta mierda Me voy a matar Se acabó el mierdero acá O sea En nombre de países Puto santo Y me fui Ay Amiga no Si en esta Ay maría Si cometí errores en esta vida Lo voy a apagar en la otra Y quién sabe dónde más Porque Yo me sentía muerta Amiga Y entonces imagínense pues Que nos montamos al barco Y entonces nos abrocharon Pues ahí tiki Cierto Les estoy contando un poquito de rea Pero sí Entonces nos montamos al barco Nos abrocharon Nos aseguraron amiga Para poder montarnos ahí Y que no nos fuéramos a caer Amiga Y empezó eso a balancearse Eso sumidaba como metros Ay un metro por segundo amiga Ay Entonces a mi hermanita No le dio miedo Mi hermanita ahí toda fuerte Yo como What O sea ¿Qué? O sea ¿Qué? Bueno ya ahí toda fuerte marica Ya ni siquiera hacía nada Ni siquiera hablaba Ya era así mirando para adelante Y pum Y ese barco así balanceándose mami Hasta la chimba Eso subía para ahí Ay we puta no Cada vez me muero Entonces Mi sobrinita y yo Estábamos en el mismo Sentados en el mismo Pues estábamos sentados Eh Juntos ¿Sí me entiendes? Entonces ella acá Y yo acá Ay Amiga Mi sobrina y yo Empezamos a gritar Como locas En ese barco Porque nos queríamos Morir del susto Del miedo Que teníamos En ese barco Marica no Estábamos Pala mía Y nosotros gritando Y nosotros Marica yo como ¿Qué? Yo después de que Me bajé del barco Yo vi esa reacción Y yo ¿Cuás? Y mi sobrinita y yo No estoy ¿Qué? 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 sé qué, unos unicornios, me bajé viendo por allá un animal que, o sea, un animal que hablaba, no mija, yo me bajé viendo con el disco rayado, con el disco duro rayado mami, yo me bajé mal, yo iba a caminar marica y yo decía, no, yo no puedo caminar, voy a descansar, voy a refrescarme 5 minutos, voy a refrescar la panocha 5 minutos y camino porque si no, voy a salir peloteada, y como había que bajar unas escalas para poder bajarnos, para poder, ay amiga, no, 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 eso fue una cosa horrible, 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 entonces mija, yo descansé como 2 minutos, yo dije, marica, sigamos, y ya como que me calmió un poquito porque yo me bajé súper mal de ese barco ahí, toda mareada, toda mal, ay, horrible, bueno amigas, y entonces amiga, ay mi hermana, que no, que entonces, el regaño amiga, virgen de la santísima papaya, el regaño ahora, imagínense, nos bajamos nosotros así, potras, o sea, mareadas, o sea, mal pero bien, nos bajamos nosotros así, ay no, 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 súper mal ahí de ese barco, pero nosotros estábamos chimbitas en el parque, que tiki, que taca, amiga, ni el regaño ahora, mi hermanita, que pa' que nos habíamos montado, que si nos daba miedo, que yo no sé qué, que tiki, que tiki, que tiki, que tiki, amiga, nos sentábamos, bueno, y amiga, sí, casi nos morimos en esa mierda, o sea, estábamos paila, o sea, estábamos re mierda, estábamos un poquito mal, si me entiendes, estábamos mal pero bien, estábamos mal pero chimbitas, amiga, no, 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 eso fue una historia terrible, casi me muero, casi me voy para otra vida, casi, eh, casi, no, 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 casi expiro en ese barco, amiga, pero, chicos, miren cómo es la vida de Bella, cómo tantas, eh, cómo descubrimos tantas cosas en la vida, cómo aprendemos tantas cosas en la vida, en cómo experimentamos tanto en la vida, y cada día experimentando algo diferente, viviendo algo diferente, entonces fue muy cool, porque aprendimos, pues, como, a quitar el miedo a eso, y hoy por hoy quisiera como volver a montar en un barco de esos, porque sé que ya no me va a dar miedo, y sé que voy a estar más tranquilo, porque cuando eso tenía como, no, pues, como 10 años, entonces era, siempre me daba miedito, bueno, mis amores, eh, falta el volador de hoy, y hasta aquí el video de hoy, cierto, falta el volador de hoy, ay, 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 hermosos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo, me dejen una manito arriba, se suscriban al botoncito rojo que va a estar apareciendo por acá abajo, activen la campanita de notificación para que cuando yo subo un video, YouTube te diga, oye, los quiero muchísimo, nos vemos la próxima semana, besitos, y siempre recuerden que la autoestima por el cielo, los haters por el suelo, los quiero muchísimo, este fue el video de hoy, bye.